Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor, por tu sangre preciosa que nos lava. Hoy ofrecemos esta novena a tu preciosa sangre, por tus santos méritos, que nuestro Padre Santísimo nos escuche en nuestras necesidades, nuestras humildes peticiones, primeramente que nos laves nuestro corazón, siempre presentarlo contrito y humillado. Y también Señor, para que intercedas por nosotros, por tu sangre bendita, precio alto por nuestra salvación. Yo te pido por todos mis hermanos y hermanas que hacen estas oraciones en estos audios, en estos videos. Te pido por todas las personas que hacen su oración personal a través de estas oraciones de la sangre de Cristo. Yo te pido por todos mis hermanos para que nos rocíes con tu preciosa sangre, para que des salud a nuestros cuerpos, para que des Señor, el milagro de la sanación de la salud, que tanto la necesitamos Señor. Te pedimos Señor que también des consuelo en nuestras tristezas, que nos des la fortaleza Señor, nos des tu sabiduría, que nunca nos sentamos oprimidos, porque el enemigo eso es lo que quiere, oprimirnos a través de muchas circunstancias. Pero tu sangre preciosa tiene poder para deshacer el mal que hay en mi ser, dice un cantito. Yo te pido, mi Jesús bendito y adorado, que tengas compasión de nosotros. Te pido que tu sangre preciosa nos cubra y nos proteja, a nosotros, a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, nietos, a toda nuestra familia, a nuestros vecinos, que nos protejas de toda la maldad que pueda haber afuera de nuestras casas. Líbranos de todas las tentaciones, libéranos de todo lo malo, cúbrenos con tu sangre preciosa, cuídanos y protégenos y llénanos de tu paz, llénanos de tu poder y llénanos de tu divino consuelo, Señor. Que se haga tu divina voluntad, que es igual a tu misericordia misma. Te pido por Rocío Hernández. Por Consuelo Iturbe. Por Vicente, Laldito Milton, Ariel, Obed, Fernanda Olvita, Raúl, Brian. Te pido por Alexander Holguín, por Catalina Hernández, por Pablo Eladio, Cerrato, en Honduras, por Elizabeth Suárez, por Ana Liria, por Abraham de Jesús Espinosa Ortiz, que está privado de su libertad, Señor. Que tu sangre preciosa le dé la libertad, que nunca se sienta solo, que lo apoye su familia y muy pronto, Señor, sea libre del lugar donde está. Tu sangre preciosa lo libere, lo liberte, Señor. Te pido por Judith Carrasco. Te pedimos por Nelsi Mercado, por María Cantero, por Jonathan Emanuel Galperti, Marta Elena, Elizabeth O'Hurcardi, por Dante Macera, Guillermo Macera, Tamara Galperti. Te pido por Ileana Rodríguez, por su hijo Alejandro. Te pido por Flor Burgos, por Marta Arguello, por su familia, por Violeta, por su nieto. Te pido por Nilda Palmira Osorio. Te pido por Esther Carrillo. Oh, adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón. Rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Escucha nuestras súplicas, Señor. Y también te pido por todos tus hijitos que escriben sus peticiones aquí. Y que dan fe, Señor, a estas oraciones porque sabemos que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Y nosotros estamos unidos espiritualmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de perdón. Me apropio de la palabra que dice que hay redención en su sangre. Señor, quiero que Tú en esta hora me redimas. Perdóname por alejarme de Ti con mis actitudes. Quiero abandonar esta vida que he llevado hasta hoy. Me acojo a la promesa que dice, Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y a la sangre de Su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7 La sangre de Tu Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Por eso reconozco que soy pecador y me arrepiento de todas las faltas cometidas hasta hoy. Séllame con su sangre. Retira de Tu presencia toda maldad que haya cometido ante Ti, haciendo lo que no te agrada. Gracias por su sangre liberadora. Amén. Alabanzas a la sangre de Cristo Jesús, autor de nuestra salvación, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, que diste Tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, que con Tu sangre nos purificas a todos, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, que con Tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, que nos da Tu espíritu cuando bebemos Tu sangre, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, que con Tu sangre fortaleces nuestra debilidad, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, que nos da Tu sangre en la Eucaristía, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre es prenda del banquete eterno, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre en la Eucaristía, bendita sea Tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios, bendita sea Tu preciosísima sangre. Oración a la Virgen María Virgen María Virgen María Tú, que viste fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús, Tu Hijo, me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Madre, Virgen María, que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara, por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos, esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos, esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza. Por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús, alcance la gracia que espero de Ti por Tu intercesión. Entrégale Tus peticiones. Oración de la Sangre de Cristo Señor Jesús, en Tu Nombre y con el poder de Tu Sangre Preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo quiera hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Nombrar a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ellas, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos personas, animales, objetos, el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre bendita alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Nombrar cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesús me cubro. Cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual. Los trabajos, los negocios de todos tus hijos, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa me cubro. Cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria y de la iglesia, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración de sellamiento Yo, diga su nombre completo Me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío Me ato a su santa voluntad Me amarro con los lazos infinitos de su misericordia Abro mi corazón de par en par Para que penetre e invada todo mi ser En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Muerto y resucitado Yo clamo y reclamo Su preciosa sangre sobre mí Sobre mi familia Sobre mis bienes espirituales y materiales Yo sello mi corazón Para que con tu sangre preciosa Sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustias, soledades, tristezas, dolores y todo sentimiento negativo Yo Sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús Yo Sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús Yo Yo Sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús Yo Sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús Sello con la sangre preciosa de Jesús A mis hijos Nombrarlos Para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús Huya toda fuerza del mal Amén Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa Lo que habitan en ella Derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocios Para que queden sellados Y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño En el nombre de Jesús Amén Oración baño de sangre Jesús Salvador nuestro Presenta al Padre esa sangre tuya que En virtud del Espíritu Santo Derramaste por nuestro amor Purifícanos de nuestros pecados En el baño de esta sangre sagrada Esperamos alcanzar por ella La gracia que estoy pidiendo A través de esta novena Presenta tus peticiones Oración al Señor Jesús Oración al Señor Jesús Señor Jesús Dame de beber Del torrente de tus delicias Tu sangre preciosa apagará mi sed Tu sangre preciosa Me lavará de toda mancha Tu sangre preciosa Me robustecerá en mi debilidad Tu sangre preciosa Me asegura la vida eterna Señor bendito Señor bendito Bendito seas Por esa sangre que derramaste por mí En la Eucaristía me das tu sangre sagrada Para que me embriague De gozo celestial Segundo día Debemos relacionarnos con todo lo que nos rodea con la creación Con nosotros mismos Con los que están alrededor Con nuestros familiares Colosenses 1.20 Y por medio de Cristo Y por medio de Cristo Quiso poner en paz consigo al universo entero Tanto lo que está en la tierra Como lo que está en el cielo Haciendo la paz Mediante la sangre Que Cristo derramó en la cruz Cuenta Maritza Que ella era una persona muy resentida Peleaba con todo Tenía muchos odios en su corazón No se amaba ni a ella misma Un día en una oración Invocó la sangre de Cristo Para que limpiara su corazón Descubrió El poder de la sangre Porque pudo perdonar a una persona Que le había hecho mucho daño Y su interior se llenó de paz Desde ese día Gozos Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Hoy me cubro con tu sangre Y sello todo mi ser Líbrame del hambre Y de cualquier escasez Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Tu sangre tiene poder Tu sangre sana mi ser Tu sangre limpia mi alma Y protege todo mi ser Oh adorable sangre de Jesús Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Ven sangre redentora Transforma hoy mi hogar Quiero ser liberada De toda influencia del mal Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Rocíame Jesús Con tu sangre redentora Te entrego todas mis deudas Para alcanzar Para alcanzar así Para alcanzar así la victoria Sobre cualquier atadura Que me aflige Y me destruye Trayendo sobre mi vida Toda clase de amarguras Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Fluye sangre redentora Fluye sobre mi vida Apartando de mí De mi negocio Casa Toda fuerza opresora Que no me deja dormir Ni tampoco ser feliz Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Tu sangre redentora Destruye toda maldad Hoy te pido que me ayudes En esta necesidad Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Hoy te pido Que construyas las áreas Afectadas en mi vida pasada Sanando en mí Las heridas que dejaron Como cascadas Una fuerza de amargura De tristeza y de dolor Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Tu sangre es fuente de poder y liberación Por ella fuimos limpiados Para obtener bendición Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición Sangre de Cristo Precio de rescate Sello que nos marca La garantía que tú nos entregaste Con esa sangre preciosa Hoy quiero que tú nos entregaste Hoy quiero que en esta angustia Que tengo Vengas a ayudarme Oh adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura Que impida mi bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén